Vaya que en Chivas están molestos con el arbitraje. Ayer en contra de Toluca, el sentir del rebaño es que el arbitraje los perjudicó y la verdad es que no es la primera vez que perjudican al equipo tapatío en este torneo. Y es que tal cual como lo mencionó Scarlett, Chivas ha sido el equipo que más ha salido perjudicado por las decisiones del VAR y el arbitraje en este torneo. De no ser por las revisiones del VAR y que algunas han sido incorrectas, Chivas hubiera sumado 8 puntos más de los que tiene en la actualidad. Es por eso que el rebaño ya en redes sociales dejó ver su enojo por las decisiones arbitrales en su cuenta de Twitter. ¿Y cómo no? Pues en caso de haber sumado esos 8 puntos que le han quitado al equipo, el rebaño actualmente estaría en la tercera posición de la tabla general con 24 puntos. ¿Ustedes creen que el VAR ha sido injusto en contra del rebaño? ¡Hello gambeteros! Ya salió el peine con el tema de zendejas y la extorsión que le hizo la selección mexicana. Chicharito dio unas de cal por otras de arena con el Galaxy. Por lo que fue duramente criticado. Además, después del polémico arbitraje que hubo en el Tigres contra América, se fueron en contra de las águilas. Con esta y mucha información más, comenzamos con el mexicanotas de este día. El América contra Tigres fue un partidazo para muchos, un encuentro digno de liguilla ya desde ahorita. Pero además del buen juego que dieron ambos equipos, la polémica nuevamente se hizo presente gracias al arbitraje. La jugada más polémica se dio cuando Alejandro Zendejas cometió una falta fuerte con los tacos directamente al tobillo de Guido Rodríguez. Lo que a todas luces parecía debía ser una tarjeta roja. Sin embargo, para el árbitro central fue solamente de amarilla debido a que el jugador se resbaló con el balón y esa ocasión no está dura entrada. No lo sé y miren que le voy a la América. Esto hizo que inmediatamente las críticas en contra del árbitro y el VAR se hicieran presentes no solo con los aficionados, sino también periodistas deportivos y hasta exfutbolistas, resaltando la queja de Adolfo el Bofo Bautista. El exfutbolista y uno de los últimos ídolos de Chivas se quejó amargamente de esta decisión y textualmente mencionó las siguientes palabras. Sí, esto no es roja. Mejor que ya le den el campeonato a los huilos. Siempre le regalan los títulos, levantando una enorme polémica entre usuarios en redes sociales. La verdad es que la decisión arbitral sí fue bastante polémica, sobre todo porque el partido aún iba empatado y fue justamente Sendejas. ¿Quién anotó el gol que le terminó dando la victoria a la América? ¿Ustedes qué opinan, Gambeteros? ¿Era roja o estuvo bien tomada la decisión del árbitro? Se fue una jornada más dentro de este torneo Apertura 2022 y empezamos con un breve resumen que nos arrojó la jornada 12. Vamos contigo, Pino. La jornada comenzó con el empate a cero goles entre Atlético de San Luis y los Xolos de Tijuana. Más tarde, Gallos Blancos y Puebla también empataron su partido, pero estos dos equipos con un resultado final de 1-1. Necaxa derrotó a León con un marcador final de 3-2. Cruz Azul dejó ir la victoria y los bravos de Juárez le empataron a la máquina en los últimos minutos para quedar 2-2. Pachuca sigue con buen paso y le pegó 2-0 a Santos Laguna, mientras que Rayados no pudo en casa ante Mazatlán y empataron a cero goles. Este mismo marcador se hizo presente en el Estadio Jalisco durante el choque entre Atlas y Pumas. América venció 2-1 a Tigres y la jornada se cerró con otro empate a cero goles en el partido Toluca contra Chivas. La jornada 13 será doble y los partidos empiezan desde mañana. Pero mientras esperamos que se juegue esta jornada, vamos con las gambetitas de este lunes. En conferencia de prensa, el delantero Germán Berterame aseguró que la ausencia de Rogelio Funes Mori en el ataque de Rayados les ha pesado bastante en el equipo, aunque han tratado de acomodarse de la mejor manera. Me hizo en el ataque. Sí, la verdad creo que se nota, se nota esa ausencia, pero bueno, ahora estamos tratando de acomodarnos entre nosotros con lo que tenemos y bueno, yo creo que en algunos partidos se han dado buenas sensaciones y hay que seguir por esa línea. Apuesta a la vista. Toluca y Pumas se enfrentarán en la jornada 14 el próximo fin de semana, por lo que Thiago Volpi prepara ya una apuesta con su amigo Dani Alves, quienes conservan una buena amistad cuando ambos coincidieron en el Sao Paulo. Pero, ¿cuál va a ser la apuesta? El mismo Volpi responde. Ah, yo creo que sí. Un buen vino, creo. A él le gusta el vino, a mí me gusta también. Yo creo que un buen vino se puede apostar en el partido. Atlético de San Luis y América se enfrentarán mañana y quien no se olvida de las águilas es Rubén Zambuesa, jugador que nuevamente expresó su deseo de retirarse como futbolista azul crema, pero entiende, esto es prácticamente imposible. Terminar mi carrera futbolística en el América, por diferentes razones, circunstancias, no se dio, no se dio la vuelta. Uno entiende también a la directiva. ¿Siguen los futbolistas mexicanos llegando a Europa? Ahora se trata del delantero Jesús Hernández, quien llegará cedido para jugar con el Elche en el fútbol de España. El plan del equipo español que el mexicano juegue con la filial y por esta razón lo pudieron registrar a pesar de que el cierre del mercado de fichajes ya cerró. Después del fuerte golpe en la cabeza que sufrió el fin de semana Irving Lozano, fue sometido a nuevos estudios que arrojaron al mexicano, afortunadamente no sufre una lesión de gravedad. Sin embargo, el Chucky se podría perder el inicio de la Champions League en contra del Liverpool. Quien la sigue rompiendo en su nuevo equipo es Orbelín Pineda, jugador que volvió a anotar con el Atenas y hoy hizo un auténtico golazo de volea en el triunfo de su equipo. Lo que parecía ser una fiesta total para Javier Chicharito Hernández, se terminó convirtiendo en una de las críticas más fuertes que le han hecho al mexicano. No solo de parte de la afición mexicana, sino también de parte de los seguidores del Galaxy. Y es que el mexicano pasó de héroe a villano en el mismo partido. Si bien todo era felicidad con el doblete que marcó en el partido contra Sporting Kansas City, en donde celebró su gol 200 a nivel de clubes, después con el penal que falló, para muchos hizo el ridículo. A ver, un penal se puede fallar y eso lo sabemos todos, pero lo que le han criticado a Chicharito es que no puedes tirar un penal así cuando se trata de la victoria de tu equipo en la última jugada del partido y que con ese gol el Galaxy se metía de lleno en la pelea por un lugar en los playoff. ¡Ay, Chicharito de veras! Donde parece se pueden venir momentos de tensión es en la selección mexicana por el caso de Alejandro Sendejas. Durante la transmisión del partido entre América y Tigres, el reportero Javier Rojas dio a conocer la versión del jugador, esto sobre las palabras dichas por el Tata Martino. Y es que hay que recordar que Gerardo Martino mencionó que Sendejas prácticamente lo trató de extorsionar, pidiendo que le aseguraran un lugar en el Mundial para firmar el documento en donde rechaza cualquier llamado de la selección de Estados Unidos. Asunto que parece no ser así. De acuerdo al futbolista de la América, los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol se le acercaron para que firmara el documento, sí, pero justamente cuando él tenía que abordar el camión para ir a la concentración de la América, por lo que les mencionó que no iba a firmar nada si no lo podía leer detenidamente. Esto quiere decir que de parte de la selección mexicana es donde hubo un intento de aprovecharse de la situación, lo que Alejandro Sendejas no permitió y todo se salió de control. Sendejas tiene pensado emitir un comunicado para aclarar todo, pero sin duda alguna todo este tema seguirá dando de qué hablar hasta que se llegue a una resolución clara, pero sobre todo cuando el futbolista tome una decisión final al respecto. Otra semana más en la que tendremos fútbol durante toda la semana, gambeteros. La Liga MX no para y por supuesto la información tampoco, pero por hoy este mexicano te ha llegado a su fin, solo recuerden que los esperamos mañana con más y mejor información dentro del fútbol mexicano. Bye. Bye.